Que yo soy unerao, que yo soy amarrado, que no te lo amaste a los mejores Digan así a sus cuentos, por favor Que yo soy unerao, que yo sigo pegado, y me guardaba Puedan cuando me pasaba jenas de pichones ¡Ahorrie! ¡Ahora! 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 Y me opina unación abrando por los galletones ¡Batcards! ¡Casuradas! ¡Ahora! 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 tu primera día yendo a mi hija mancho por montones ¡Atruty a las jugadas! ¡Son rubores! de violencia y la pasilla estaban llenos de los trincoines ¡Atruty a las jugadas! ¡Son rubores! de abalega platitas en esquina ¡Qué velao! ¡Qué pelado! de escuelarle con mi vida ¡Qué pelado! ¡Qué pelado! de abalega platitas en esquina recordarlo con minha vida ¡Qué pelado! ¡Qué pelado! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡H Sara, yo! ¡Ada, da, da! ¡Hola, Jaros!